¿Qué es el triángulo Chile-Brasil-Uruguay? Que además tengamos en cuenta que tienen un periodo similar por delante, están apenas comenzando los gobiernos, transcurrió una tercera parte de ambos gobiernos, entonces yo diría que es bueno este ejercicio de comparación y tú hacías mención a lo que yo llamo una combinación compleja, problemas económicos, problemas sociales y problemas políticos. Problemas económicos, tú ya los anunciabas, está claro, no son iguales pero se parecen, o sea es la alarma de que no se está creciendo. En el caso de Brasil de manera muy consistente, estaríamos casi en crecimiento cero. Y en el caso de Chile, en un crecimiento de la mitad de lo que fue hasta ahora el crecimiento del último año y menor al crecimiento histórico. El telón de fondo de una situación económica complicada tiene también presente a una protesta social muy diversa. En Brasil la venimos viendo desde la época del Mundial. Va a reinstalarse, porque no nos olvidemos que estamos cerca de las Olimpíadas, vuelve a ser un momento estelar para Brasil pero también muy complejo. Ahora las protestas sociales tienen que ver con la crítica al gobierno, con la cuestión de la corrupción. Protestas que en un caso son en contra del gobierno y otras a favor. Las que son a favor tensionan lo que va a ser las respuestas del gobierno sobre la crisis económica. Dilma tiene un gran problema, que es que para responder a la situación económica va a agudizar aspectos que tienen que ver con las protestas sociales. Es una combinación también muy compleja. Entonces todo esto hace que ambas presidentas tengan un escenario que yo llamaría el tercer nivel de tensión política. Dos países muy importantes para Uruguay que el presidente Tabaré Vázquez va a visitar próximamente. Los próximos destinos de Tabaré Vázquez serán Chile y Brasil. Uno fijado, el 21 de mayo es la visita a Brasil, una visita estratégica. Está muy claro que más allá de todos estos problemas Brasil es el socio principal de Uruguay. En términos económicos y en términos geopolíticos hay mucho para hablar allí, eso merecería una columna entera porque la gran pregunta es qué quiere Uruguay de Brasil y qué quiere Brasil de Uruguay. Y por lo tanto en una charla de ese estilo, ¿qué hay en juego? ¿Qué le va a reclamar uno a otro? Después se termina viendo como si todo hubiera sido muy bueno. Y siempre la diplomacia adorna una reunión de buenas señales y de mucha amistad. Pero hay tensiones, hay reclamos de Uruguay hacia Brasil, sobre todo en relación al Mercosur, no tanto en la relación bilateral. De que asuma de una buena vez por todas el liderazgo para concretar algunos acuerdos. Por ejemplo, con la Unión Europea. Sí, pero hay que ver si el resultado de eso es un resultado con una negociación conjunta o una liberalización para que cada uno haga lo que quiera. O sea, son dos caminos muy distintos que pueden parecer que confluyen en lo mismo y no es así. Entonces, yo diría que esa visita va a ser una visita que va a guionar durante mucho tiempo la política exterior uruguaya y va a determinar el futuro del Mercosur. Porque además tenemos a una Argentina paralizada por el sistema electoral y por la lógica de no saber quién va a conducir y por lo tanto fuera del juego de la discusión. Entonces, todo el mundo va a observar con mucho detalle una negociación y una reunión que tiene mucho que ver con el futuro de la región. Y también, bueno, la visita a Chile, el presidente de Tabaré Vázquez y la presidenta Michelle Bachelet tienen empatía, tienen además bastantes cosas en común. Los dos son médicos, los dos son socialistas. Bueno, tienen una... Además, Chile es un país muy importante. Chile es un país que está también en el TISA, en esta discusión de la liberalización de los servicios y el comercio. Chile está participando, no así Brasil y Argentina, pero Chile, al igual que Uruguay, está participando desde el primer momento. Yo te diría que en términos económicos no es un país relevante, por lejos ni cerca de lo que significa Brasil. Sin embargo, lo es. Bueno, en primer lugar es la presidenta con más cercanía a Tabaré Vázquez, lo fue siempre, incluso coincidieron también en un mandato anterior. Lo que te diría yo es que son otros temas los que dan mucha importancia a esa relación. Esto que decía hace un rato, un marco de ideas y de forma de gobernar similar. Es más, yo diría que hay que observar con mucha atención para Uruguay el paquete de leyes contra la corrupción y el vínculo entre lo público, lo privado, el financiamiento de las campañas. Ese proyecto de ley que hoy se está discutiendo en Chile es muy bueno y sería muy interesante discutirlo en Uruguay. Entonces, empiezan a haber aspectos de ese estilo y sobre todo lo que tú decías. Más que el tiza, yo diría que la pertenencia de Chile a lo que es el Pacífico y por lo tanto a muchas de las iniciativas, entre otros, la Alianza del Pacífico, es lo que a Uruguay lo lleva a pensar que ahí hay un equilibrio de relaciones en donde está parado y donde debería utilizar a Chile como enclave. Gracias. 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 Gracias.